En pie de guerra, como la misión antidiroga a las Fuerzas Armadas, amenaza a los derechos humanos y altera el delicado equilibrio cívico-militar de las democracias. Yo soy Stephanie Brewer. Recordarles que los oradores van a hablar en inglés y en español y tenemos interpretación simultánea a través del Zoom. Así que el siguiente mensaje lo voy a decir. Primero en inglés, luego en español. Si necesite interpretación, haga clic en el botón de interpretación en la parte baja de la pantalla. Parece como un globo terráqueo. En el botón de interpretación, en la ventana de Zoom, se parece a un globo. Ya podemos empezar con el webinar y este es el quinto de una serie que se llama Decenias de daño infringido, la catástrofe de la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe. Como pueden ver del nombre y del propósito de los paneles es reunir activistas, investigadores, supervivientes y otras voces de la región para compartir con nosotros y analizar el impacto negativo de los diferentes aspectos de la guerra contra las drogas lanzada hace 50 años y liderada por Estados Unidos e identificar soluciones y enfoques alternativos que sean coherentes con la protección de los derechos humanos y la promoción de la salud pública. Vamos a ver cómo la militarización y sus afectos ha afectado la gobernanza democrática en la región. La aplicación de la militarizada ha sido la característica central de la guerra contra las drogas, con la policía optando de herramientas militares y tácticas y las Fuerzas Armadas asumiendo un papel directo en las operaciones de la policía. Ha tenido consecuencias muy negativas para los derechos humanos y las implicaciones en cuanto a controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Tenemos un gran panel de oradores que va a hablar de estos temas y ofrece recomendaciones. Vamos a comenzar con dos rondas de preguntas para los oradores y tenemos como ocho minutos por pregunta y luego habrá una ronda de preguntas y respuestas de la audiencia y puede mandarlas también por el chat. Para comenzar vamos a escuchar de Juliana Miranda, que es investigadora sobre seguridad ciudadana en el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Juliana va a compartir con nosotros un vistazo general de la militarización relacionada con la guerra antidroga en la región y va a hablar en español. Buenos días, Juliana. Muchas gracias. En el informe recién publicado del CELS, la guerra interna, se sostiene que la doctrina de las nuevas amenazas fue el telón de fondo para involucrar a las Fuerzas Armadas en operaciones contra el delito en América Latina y que la cuestión del narcotráfico ocupa un lugar central en esta doctrina. A la luz de lo anterior, nos interesa escuchar sobre la expansión del poder militar en la región, sobre todo por qué importa esa expansión, por qué nos debería importar si existe un cambio en las relaciones civiles-militares. Entonces, si nos puedes explicar, por ejemplo, cómo se ha desarrollado esa doctrina en la práctica, cuáles han sido sus consecuencias, cuál ha sido su impacto en el narcotráfico y en los efectos nocivos del narcotráfico, en particular la violencia, cuáles impactos ha tenido la expansión del poder militar en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y las instituciones democráticas, y qué ha significado para los derechos humanos una expansión militar en materia de seguridad pública. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Voy a tratar de hablar despacio para facilitar la labor de los intérpretes. Bueno, en principio, la doctrina de nuevas amenazas sostiene que, ante la ausencia de guerras interesatales o de conflictos bélicos tradicionales en la región, estas amenazas, las nuevas amenazas, provendrían de problemas de criminalidad organizada transnacional, y en particular, la problemática del tráfico de drogas ocupa un lugar central. Entonces, dentro de esta perspectiva, las Fuerzas Armadas deberían ser reentrenadas para enfrentar estas cuestiones, que no se limitan, por supuesto, al tráfico de drogas, pero ocupa la lucha contra el narcotráfico, ocupa un lugar muy central en las agendas políticas y electorales de muchos de los países de la región, y ha llamado, digamos, a respuestas securitarias y punitivistas, que en muchos casos y en muchos países incluyen el uso del poder militar. Entonces, esto da lugar a algunas tendencias dentro de las cuales está la militarización de la seguridad y también la securitización de ciertas agendas que son sobre todo sociales, como la pobreza y la movilidad humana o la migración. En este sentido, existen ciertas consecuencias dentro de las cuales podemos contar la ampliación de las capacidades de los estados para realizar tareas de vigilancia e inteligencia y de intercambio de información entre las distintas agencias, que muchas veces se utiliza con la excusa de estar dirigida a grupos criminales, también para afectar los derechos a la protesta y a la privacidad. Y, por otro lado, también se han implementado distintos cambios normativos en muchísimos países de la región que amplían o que habilitan la participación militar en asuntos de seguridad, por considerar a estos problemas como amenazas a la soberanía estatal o a la seguridad del Estado. Muchas de estas son leyes antiterroristas, leyes que habilitan el derribo de aeronaves o incluso leyes que pretenden dar impunidad a militares y a policías por violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de estas operaciones. En algunos países donde este despliegue es más constante o tiene más trayectoria, también se han institucionalizado ciertos espacios de decisión conjuntos, ciertas fuerzas de tareas conjuntas que incluyen militares, policías, también agencias civiles como agencias de migraciones. Y muchos países dan continuidad a ciertos despliegues militares que están planteados como excepcionales, pero que en realidad son extendidos a lo largo de mucho tiempo. Y esto ha producido una expansión muy grande en los últimos años y muy acelerada de la militarización. Por supuesto sabemos, y creo que estamos de acuerdo, en que estas medidas tienden a reproducir las dinámicas de violencia social que ya caracterizan a la región. Estos fenómenos que son tan distintos no pueden ser abordados con la misma estrategia porque tampoco se presentan de la misma forma en todos los países. Entonces muchas veces este aumento de la violencia tiene que ver con un aumento de la letalidad policial, un aumento del poder de fuego, también de los grupos criminales, y esto lo hemos visto en varios países, donde sus tácticas y su armamento se vuelve más violento todavía. E incluso países como México son testigos de un aumento exponencial de su tasa de homicidios. Entonces creo que podemos hablar de una ineficacia de estas estrategias en cuanto a reducir los efectos de la violencia que tiene en el narcotráfico. También creo que este proceso tiene otros indicadores, además del uso de fuerzas armadas en seguridad, y tiene que ver con la adopción de equipamiento militar para las policías, entrenamientos militares y tácticas militares en sus despliegues, y también la proliferación de nuevas fuerzas policías militarizadas o grupos tácticos al interior de las fuerzas policiales que van asumiendo cada vez más funciones antes ocupadas por las policías tradicionales. Entonces esto también causa una expansión de las fuerzas armadas sobre el sistema político y en la vida social de los países. Esto en los países que han tenido dictaduras tan cruentas y tan largas, y cuyas democracias quizás son más nuevas o más inestables, tienen efectos muy nocivos para las instituciones democráticas. Entonces también creo que podemos decir que la militarización tiende a otorgar mayores niveles de autonomía a las fuerzas militares y, como vos decías antes, Stephanie, a desequilibrar las relaciones cívico-militares y la conducción civil de este poder. Por supuesto que seguramente mis colegas saben mucho mejor, pero esto ha afectado una multiplicidad de derechos y ha producido violaciones de derechos humanos que van desde ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, hasta otros derechos como la libre expresión, la protesta social e incluso la migración. Entonces también se refuerzan ciertas lógicas de control poblacional que afectan, por supuesto, a los sectores más marginalizados y más empobrecidos. Muchas gracias, Juliana, por ese panorama de lo que ves en la región. Llama mucho la atención esta securitización, no solo de la respuesta al uso problemático de drogas o al narcotráfico, sino también, como dices, a la movilidad humana, a las problemáticas sociales, porque lo que nos cuentas plantea que la militarización no es una respuesta pensada desde un análisis de cuáles son los problemas y cuáles serían las respuestas más eficaces o más lógicas, sino que nace de una búsqueda de antemano de misiones para las Fuerzas Armadas, y tal vez en esta lógica que dices de control social. Entonces, nos sorprende la ineficacia de la militarización, pero sí preocupa en extremo cuál está siendo el proceso de toma de decisiones tan importantes y quién está ejerciendo el poder en esos procesos. Ahora pasamos al inglés y nos movemos hacia el norte para escuchar sobre el papel del país que ha liderado la guerra contra las drogas, que es Estados Unidos. Mi colega, Adam Isaacson, es el director de la veeduría de defensa aquí en WOLA y va a hablar de la asistencia militar de Estados Unidos y la cooperación en la región, así como su impacto en los diferentes países en los últimos años. Adam, ¿cómo ha sido la asistencia a Estados Unidos en la región durante los últimos decenios y qué tipo de impacto ha tenido esta cooperación en las relaciones cívico-militares en nuestro hemisferio? Muchas gracias, Stephanie y Juliana. Muchísimas gracias por esa presentación tan fantástica, porque creo que va a reafirmar algunos de los puntos que yo voy a compartir en mi presentación. La idea de que las fuerzas militares en Estados Unidos desempeñara un papel clave en la guerra contra las drogas se desarrolla a finales de los 80 y se afianzó en los 90. Se añadió una nueva sección que hacía que las fuerzas armadas fueran la principal agencia que supervisara la interdicción en materia de drogas. Se aflojó un poquito en los 90. El Departamento de Defensa podía estar a cargo también de ciertos tipos de asistencia. Mientras tanto, el Departamento de Estado ofrecía todavía mayor asistencia al mismo tiempo. Esto es a finales de los 80, cuando estaba la plaga del crack en Estados Unidos. También los carteles de Medellín, de Cali. Al final de la Guerra Fría en Estados Unidos era una nueva manera de brindar asistencia militar a la región, donde la amenaza a los comunistas estaba disminuyendo en lugares donde México y brindó también la oportunidad de intentar ahondar en lo que eran relaciones bastante distantes entre los civiles y los militares, sobre todo en México. La guerra antidroga rápidamente se convirtió en la principal misión después de la Guerra Fría para el Pentágono y el Comando Sur en América Latina. Justificó, de hecho, mucho de lo que se convirtió en aumentos muy importantes de asistencia militar a finales de los 90 y comienzos del 2000. Estos paquetes de ayuda como Plan de Colombia, la Iniciativa Mérida en México, fueron principalmente financiados con programas antidroga. Y durante los 2000, esto también tenía que ver con la guerra contra los terroristas. En México se concentró más en las organizaciones delincuentes transnacionales que terroristas en sí. El 87% más o menos de la asistencia antidroga, o mejor dicho, asistencia militar y policía, se financió a través de programas que se crearon para la lucha antidrogas, básicamente. Y esto es mucho aquí. Sin ese tipo de programa, la asistencia militar por parte de Estados Unidos sería mucho, mucho más limitada y serían programas militares mucho más tradicionales que no tienen esa justificación de la guerra antidrogas. El principal es ese programa policial para el control antidrogas. Es la principal fuente de asistencia a la región, en la región. Es como básicamente un programa tipo navaja suiza que puede financiar asistencia militar, transferencia de helicópteros a Colombia y México, capacitación de todo tipo en técnicas de combate, mantenimiento de equipo, etcétera. Pero también paga cosas tipo, por ejemplo, programas de desarrollo alternativo, de la reforma judicial. Es un programa realmente enorme y a veces es muy difícil recibir información detallada sobre exactamente qué está pagando. Mucho más difícil recibir información del Departamento de Defensa, esos programas que han cambiado nombre a lo largo del año. Ahora creo que se llama la sección 333 de capacitación y equipamiento. Yo diría que México ahora mismo probablemente llega más ayuda a las Fuerzas Armadas a través de este presupuesto de defensa de 700.000 millones de dólares que a través del presupuesto del Departamento de Defensa. El mayor recipiente durante los siguientes años ha sido Colombia con 2.000 millones de dólares y obviamente esto es porque falta de información o registro o especificidad en los datos. Es difícil dividir, hacer esa división entre el militar y fuerzas policiales. El segundo monto ha sido México, especialmente en los primeros dos años de la iniciativa de Mérida, que tenía muchas inversiones en aviones para México. ¿Por qué nos preocupa esto? ¿Por qué nos debería preocupar esta ayuda a la lucha antinarcóticos? Pues obviamente los militares no están capacitados para interactuar con población civil, sino que están capacitados para el combate. También incide en la corrupción de la institución. Pero me quería referir al impacto que tiene de incluir ese papel militar y esas relaciones militares. Tengan en cuenta que hace 40 años Latinoamérica estaba principalmente gobernado por dictaduras militares o dictaduras que tenían apoyo militar. En los años 80, en los 2000, vimos una transición. Tuvimos ministros de defensa que estaban haciendo una transición, cambiando el presupuesto, devolviendo los militares en las baracas. Y también se crearon nuevos papeles para los militares, para nuevas responsabilidades, patrullas, controles, el control del tráfico aéreo y costero. Participación en campañas de erradicación. Y aquí debería haber incluido utilizar imágenes un poco más militares para Colombia. Pero la idea es que los militares estaban fumigando los cultivos ilegales, luchando entre narcóticos, buscando las cabecillas de estos carteles. Y todo esto ha difuminado la distinción entre un militar y un policía. Obviamente, un militar, como ya he dejado en claro, la idea de un militar es que esté capacitado para luchar contra un enemigo que tenga muchas capacidades de violencia y la policía es para hacer frente a amenazas menos capacitadas. Pero se implementaban militares incluso cuando no había una justificación en una amenaza presente. Y esto también no tuvo un impacto en la violencia porque las tasas permanecieron altas en los años 90. El 30%, por ejemplo, de homicidios a nivel mundial, a pesar de tener esa intervención militar en la defensa interna. Y también vimos, no ha habido ni mucho impacto sobre la reducción del abastecimiento de cocaína en la cocaína en la calle. Y de hecho, no ha habido un incremento del precio de la cocaína en la calle. También ha habido un incremento de producción de la hoja de coca. Y todo esto se traduce a esos pocos países que han tenido esa intervención, cuyo resultado no ha sido exitoso. Y resulta que el uso de los militares es una herramienta inapropiada, no son un vínculo bueno para luchar contra el crimen organizado. Y de hecho, se creó una motivación porque estas bandas delincuentes quisieron tener esa motivación. Y ahora lo que tenemos son grupos que quieren penetrar el Estado y corromperlo. Y han tenido mucho éxito en ese aspecto. Cuando se lucha, el crimen organizado se diluye y se recentra en otro lado, cambian sus actividades. El haber derrocado a sus líderes principales, lo que ha hecho es fragmentación a estos grupos. No se ha traducido en menos impunidad, sino crear oportunidades y espacios en los que se puedan formar nuevos grupos delincuentes, en el que permanece ese flujo y tráfico de drogas. El crimen organizado también ha tenido éxito a la hora de corromper estas fuerzas del orden y sigue teniendo un problema a nivel local y nacional en muchos países. Recientemente, Estados Unidos también ha creado unas unidades especializadas dentro de las fuerzas del orden, es decir, militares y policías, en el que sus miembros tienen pruebas continuas de integridad, de antecedentes, de drogas. Han tenido acceso a muchas bases de datos de inteligencia para capacitarlos, pero estas unidades también han resultado problemáticas. En el caso de Guatemala, México, Colombia, sus miembros también han colaborado con elincuencia organizada, con grupos muy violentos y en algunos casos han decomisado, confiscado cocaína con el propósito de venderla ellos mismos. Y luego seguimos viendo otros impactos en otras zonas. Ha habido un revertimiento de la situación que vivíamos en los años 90. Se ha reducido la presencia de estos gobiernos militarizados y se enfocan en otras áreas sobre controles de centros penitenciarios, por ejemplo, y tienen un papel más político, un apoyo a las agendas políticas de los presidentes. Este es el ejemplo de El Salvador, de Bolsonaro en Brasil, o líderes como Maduro o Ortega, que han sido muy politizados con unos proyectos populistas. Ha habido más demostraciones y manifestaciones y protestas en la región, en el que también se utiliza a los militares para hacer de fuerzas antimotines, cosas por las que no están capacitados. Entonces, no se está volviendo a esas dictaduras de los 70, pero sí hemos visto un incremento de la presencia y del poder interno de los militares dentro de las democracias de Latinoamérica. Y un resultado podría ser que aquellos países que son normalmente democráticos, pero que tienen un régimen muy apretado, en el que también tienen una presencia muy destacada en algunos ministerios. Hemos visto esa transición que se ha podido ver en los años 90, unos militares muy politizados que no se pueden considerar responsables de corrupción o enjuiciados, pero que también no tienen acceso a algunos puestos. Pero no creo que esto sea por apoyo de Estados Unidos, pero desde luego no ha ayudado a la situación. Y me pregunto cómo podría ayudar esto, cómo hubiera ayudado una intervención más basada en la participación civil en los últimos 40 años y cómo hubiera impactado a la región. Muchas gracias, Adam, por esa presentación tan realista y alarmante. Esas imágenes dieron una imagen clara de cómo el modelo militarizado ha estado presente durante muchísimos años, generando pruebas de que es un modelo contraproductivo que pone a la población en riesgo y vemos que se sigue perpetuando ese modelo sin falta de transparencia. Como ya hemos mencionado, también esa financiación continúa. Y en este caso, también lo que han mencionado Juliana y usted sobre el contexto de Latinoamérica, el papel de los militares, están difuminando esas líneas y expandiendo la misión de los militares que afectan a esas jóvenes democracias. Es una situación muy inquietante ver cómo se está revirtiendo una situación que pensábamos que iba a ser esperanzadora hace unos años para volver a una presencia militar. Ampliando lo que acabamos de ver sobre la militarización y la guerra contra el narcotráfico en Colombia, quisiéramos ahora dirigirnos a Arlene Chechner, que es profesora de la Universidad del Rosario en Colombia y experta en temas relacionados con la seguridad, la violencia, la paz. Arlene, gracias por acompañarnos hoy. Y aparte de Afganistán, donde la lucha contra los antinarcóticos fue uno de los aspectos de mayor esfuerzo militar en Estados Unidos, se ha destinado más ayuda militar a Colombia en nombre de la guerra contra las drogas que cualquier otro país. Teniendo esto en cuenta, algunas de las preguntas que queríamos escuchar de su opinión son hasta qué punto la ayuda estadounidense ha distorsionado las funciones y misiones internas de los militares colombianos. ¿Contribuyó esto a abusos de derechos humanos y al evitar el control civil sobre las fuerzas armadas? ¿Qué impacto ha tenido esta estrecha asociación militar entre Estados Unidos y Colombia en la producción y el tráfico de drogas en Colombia? ¿Y en qué medida las fuerzas armadas son responsables ante las instituciones civiles y Estado de derecho? Muchas gracias. Voy a intentar responder a estas preguntas en los ocho minutos que me han asignado. Afortunadamente, Juliana y Aram han sido muy concisos y han cubierto algunos de los temas que quería mencionar sobre el papel de la militarización en Colombia. Antes de Plan Colombia quería mencionar que el contexto de Colombia en términos generales se caracteriza por una debilitación institucional del gobierno y creo que esto se puede aplicar a muchos países de Latinoamérica y específicamente hay una falta de participación civil en los temas de seguridad y esto se debe a una intersección entre las esferas militares y políticas que va antes de Plan Colombia. Si hablamos en los años 60 hablamos de la doctrina de Lleras y esta doctrina fue muy exitosa porque limitó la participación militar en la política pero también tuvo el efecto de limitar la participación civil en este aspecto y esto lleva a una situación de falta de rendición de cuentas y si bien las fuerzas armadas en Colombia sí han sido responsables ante las instituciones civiles y la fuerza del orden en los mecanismos más formales debido a la intervención de Estados Unidos en el país. Se han convertido también expertos en derechos humanos y en el discurso de derechos humanos pero no hay liderazgo civil en este aspecto y no hay una autonomía y hay una autonomía civil militar y de la policía y esto genera sus propias doctrinas y también genera reformas. Cuando hablamos de Plan Colombia en este contexto específico uno de los cambios principales que se introdujo más allá de la profesionalización y modernización de las fuerzas del orden y las fuerzas militares fue su inclusión en las iniciativas antinarcóticos y esto fue una iniciativa que antes Colombia se había mostrado reticente pero en los años 90 ese incremento de involucración por parte de los militares en estas iniciativas lo se justificó. Aparte también hay que mencionar que los militares querían recibir también financiación por parte de Estados Unidos. Después del 11 de septiembre esa tesis de narcotráfico y de defensa cobró también más pujanza dentro de los ámbitos militares. Ese cambio no necesariamente comenzó con Plan Colombia pero sí se intensificó. Hubo un papel mayor por las fuerzas armadas en estas intervenciones institucionales y esto se tradujo en la mayor participación por parte de los militares en acciones policiales no solamente en narcóticos promocionado por Plan Colombia pero también en lo que se refiere a la policización o la conversión de militares en policías como mencionó Juliana y esto se ha extendido a varias áreas se generaron nuevas misiones siguiendo el acuerdo de paz en Colombia se enfatizó y se fueron se crearon más ejemplos de estas actividades. Juliana mencionó otras actividades en las que los militares y los policías participan de forma más cercana en Latinoamérica. Se tiene poco control por parte de la policía en Colombia y por parte de los civiles y un ejemplo es que en los años 90 desde los años 90 hay varios ministros civiles pero no hay expertos en el tema y adoptan las teorías militares con poca visión estratégica y liderazgo y de la misma forma el congreso que sería el lugar donde se podría ejercer esa transparencia y rendición de cuentas muestran poco interés a la hora de ejercer regulación legislación al respecto y se tiene una lógica transaccional lo que se refiere a los militares y los policías en estas actividades. Así que el plan Colombia viendo como un proyecto de fortalecimiento del estado y no sólo como una antidroga y las estrategias relacionadas como la política de seguridad de Uribe empeoraron los abusos de derechos humanos especialmente como resultado de ese tipo de mentalidad. Así que lo que querría sugerir aquí es que la falta de control civil, esa debilidad en cuanto a la rendición de cuentas por parte de los militares combinado con la expansión de su papel después del plan Colombia y esta noción de brindar seguridad al país han alimentado la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. El ejemplo más llamativo era el de los falsos positivos entre 2002 y 2008 redundó en matanzas extrajudiciales de más de 6.000 jóvenes a manos de las fuerzas armadas. Este es un proceso que de hecho el sistema de justicia transicional está analizando ahora con poca rendición de cuentas por parte de los líderes de las fuerzas armadas hasta la fecha. Pero yo creo que este es un resultado bastante preocupante en cuanto a la participación de Estados Unidos en el fortalecimiento del Estado y la lucha antidroga en la región. Adam también ha hablado de los fracasos de la guerra antidroga pero me gustaría también hablar de esto un poquito más. Él y otros en WOLA y en otras instituciones han demostrado a lo largo de los años que la guerra antinarcóticos en Colombia especialmente en la erradicación forzada de la coca durante los años de Uribe puso un freno muy temporal en la producción de coca. Sin embargo a partir de 2014 vimos una tendencia al alza que comenzaba de nuevo que ha redundado en niveles que hasta la fecha son mucho más altos que cuando empezó el plan Colombia en el 2000. Dicen que el proceso de paz con las FARC es la principal causa que es el argumento de la derecha en Colombia y dice que la guerra antidroga en Colombia en cuanto al desmantelamiento de las organizaciones ha sido clave pero realmente no ha frenado todo este negocio. Un líder muy importante del clan del Golfo en Colombia, Toñelo, fue capturado la semana pasada y esto han empezado a decir cómo va a solucionar el tema de la seguridad en América Latina y va a poner fin a esta organización delictiva y por supuesto todo esto es falso. Dada la falta de progreso en cuanto a este tipo de estrategia que se continúa utilizando en Colombia y en otros países dicen cosas así y además de la continua militarización de la guerra antinarcóticos y de la producción en Colombia y esos efectos que Adam ha mostrado en México, Cali ha redundado en la fragmentación y dispersión de las actividades delictivas en Colombia también y en otros países de la región y del Caribe los efectos del papel de Estados Unidos en cuanto a la lucha antidrogas han sido realmente marginales en lo que tiene que ver por ejemplo con la solución del problema. Yo diría que las políticas si algo lo han empeorado en cuanto a por ejemplo lo han fragmentado mucho más, lo han dispersado y así es mucho más difícil desmantelar las organizaciones delictivas que tienen presencia en la región. Muchísimas gracias Arlene. Ahora hemos oído hablar de la política, bueno como las fuerzas armadas han asumido también papel, el papel de la policía, la securitización y luego también ha hablado de esa policía militarizada. Cuando combinamos todas estas tendencias generan muchas preocupaciones en cuanto a qué es lo que va a ocurrir con las fuerzas de seguridad militares y civiles si seguimos en este camino y creo que algo más que se ha mencionado en la presentación de Adam y también la Darlene ha sido que tanto en Colombia como en otros países de la región podría haber un gobierno civil o un ministro civil o de manera un poco simbólica porque luego son los militares los que llevan los pantalones en ese sentido y no rinden cuentas. Las instituciones democráticas civiles están un poco cediendo su papel en materia de gobernanza a los militares. Finalmente ahora vamos a abordar un caso práctico muy importante, las consecuencias de la militarización en México, el despliegue de las fuerzas militares como la principal estrategia central de México para luchar contra la delincuencia organizada asociada con el narcotráfico, pero también con otros delitos, no ha redundado en una caída en los niveles de violencia en México. Todo lo contrario, desde que México intensificó la guerra ante la delincuencia en el 2006, los homicidios anuales se han triplicado y más de 93.000 personas están desaparecidas. Ahora mismo la militarización ha redundado en violaciones de los derechos humanos, aquí se incluyen detenciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y para las víctimas y sus familias la justicia puede ser una tarea sumamente difícil y peligrosa porque los abusos por parte de los militares en México van sin ningún castigo, especialmente cuando se trata de oficiales de alto rango y los militares saben que es una institución opaca, que opera con mucha autonomía. A pesar de estos obstáculos, la lucha incansable de muchas familias es lo que ha hecho que nos enteremos de algunas de las violaciones que han tenido lugar y ha ayudado a promover la causa de la rendición de cuentas a pesar de estas condiciones tan adversas. Aquí tenemos a dos miembros de la familia Alvarado del Norte de México, María de Jesús y Nietzsche Sitlaly y Alvarado Espinosa. María de Jesús va a hablar con nosotros. Hoy puede que reconozcan el apellido porque su búsqueda por la justicia les llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que los miembros del ejército mexicano hicieran que varios familiares suyos desaparecieran forzadamente en diciembre de 2009. Nicha Paula Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes. Hoy vamos a escuchar, van a compartir información con nosotros sobre su caso y esa lucha organizada en aras de la verdad y la justicia. Nos gustaría escuchar sobre lo que ustedes han vivido a partir de diciembre de 2009. Sobre todo nos interesa que nos pueda contar no solo sobre los hechos del caso sino también de cómo fue la búsqueda de verdad y justicia a partir de los hechos. ¿Qué significó buscar y denunciar tomando en cuenta que estaban señalando no a cualquier persona sino al ejército mexicano? Y también saber si eso ha tenido impactos en la seguridad de ustedes y sus familiares. Buenos días a todos. Agradezco la invitación a participar en este foro. Soy María Alvarado, hermana de Nicha, prima de Rocío y José Ángel. Yo creo que la vida de nuestras familias cambió radicalmente cuando el ejército desaparece a mi hermana y a mis primos, se los lleva. Pues este caso se da en un contexto de militarización que estaba viviendo el estado de Chihuahua cuando ya mencionaron el presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narco en 2008 y se da en el inicio del operativo conjunto Chihuahua bajo el mando de la quinta zona militar de Chihuahua. Entonces esto se da después de que en el ejido Benito Juárez, el lugar donde desaparecen mis familiares, desaparecen, se da por la desaparición y muerte de tres federales y entonces fueron asesinados por el narco y a raíz de esto llegan como 500 soldados al ejido Benito Juárez. Bueno, pues nosotros hicimos todas las denuncias ante cada instancia, ante cada autoridad. Hubo quienes al principio nos decían que efectivamente tenían conocimiento de que el ejército había realizado operativos en el ejido, pero hasta ahí íbamos al 35 Batallón de Infantería en los Casas Grandes y ellos nos decían que no, que el ejército no detenía personas, pero al momento de que los desaparecen es un grupo de 10 militares que baja a Nixa y a José Ángel de la camioneta. A Nixa la bajan jalándola, estrujándola, a José Ángel les dice que la suelten y a José Ángel lo golpean. Entre los 10 militares lo someten a golpes y se los llevan a los dos. En una segunda, después se llevan a Rocío Irene, llegan a casa de Rocío Irene, tocan la puerta muy fuerte, abre la mamá y les dice que van a llevarse a Rocío, que está detenida. En el pueblo estaba siendo vigilado por los soldados, por los militares. Los militares en ese entonces empezaron a patrullar las calles del pueblo porque les quitaban, recogían vehículos a gente del mismo poblado, les quitaban los vehículos y luego ellos patrullaban el pueblo en esos vehículos no oficiales de la misma gente del pueblo. Yo recuerdo que Rocío trabajaba en un supermercado y de camino a su casa siempre pasaba por un hotel donde estaban hospedados los militares. Este hotel era de las personas del crimen, del narcotráfico de ahí del pueblo. Pero cuando sucede esto, las personas, los narcos se van y el ejército llega y se hospeda en ese hotel y ellos usaban ese hotel como si fuera de ellos. Rocío, al salir de su trabajo, pasaba por ese hotel y ella comentaba que siempre que ella caminaba, cuando salía de su trabajo, los militares la seguían y le decían cosas. Entonces ella ya tenía miedo. Ese día le comentó a su abuelo, el día que desaparecieron, y su abuelo fue por ella en la hora de salida y la acompañó hasta su casa y no le dijeron nada, pero más tarde fue cuando fueron y se la llevaron. Entonces ya nosotros como familia denunciamos, no nos daban respuesta las autoridades y empezamos a recabar testimonios de gente del mismo poblado que ya había sido levantada, gente que ya había sido torturada, que el ejército se los llevaba, los levantaban al azar. Yo me acuerdo que a partir de las nueve de la noche había un toque de queda y a toda persona que vieran en la calle iba a ser levantada. Ellos porque querían encontrar a los del crimen, pero pues ellos ya no estaban ahí. Y fue como se da este caso, a través de denunciar pues todas las instancias, pues no nos creían, decían que no, que con los militares ellos no se metían. Recuerdo que la camioneta de Nixa se la llevaron a Nuevo Casas Grande de Chihuahua, a la Agencia Estatal de Investigaciones, y pues no nos la entregaban. Decían que no había un acta, que el ejército la había dejado ahí, que no tenían periciales y que ellos no se metían con el ejército. Igual nos pasó cuando pusimos la denuncia en la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez, en la delegación de Ciudad Juárez. Y también me acuerdo que el Ministerio Público, el licenciado Durazo, nos dijo, para mí ya no hay duda que fueron militares. Yo declino al fuero militar. En ese entonces los militares todavía se investigaban entre ellos. No eran investigados por una autoridad civil. Entonces él declina, dice, mira, ya para mí no hay duda, yo declino y que se investiguen entre ellos. Y me dice, los militares, mija, pues ellos solo se investigan, ellos se cubren con una misma cobija. Pues ya aquí ya nosotros no vamos a investigar. Entonces este caso se luchó mucho porque nosotros no queríamos ir a una reunión, a un cuartel militar. Teníamos miedo. Entonces decíamos que los militares tenían que ser investigados por una autoridad civil. Y se logró, se logró. Hoy los militares tienen que ser investigados por la Procuraduría General de la República. Pues aún con todo esto no, 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 las autoridades no respondían, no buscaban a mis familiares. Empezaron a amenazarnos. La familia empezó a recibir llamadas telefónicas donde decía que si seguíamos denunciando nos iban a matar y a desaparecer a todos. A veces nos citaban a reuniones en la Fiscalía Especial de Víctimas en Ciudad Juárez y venían funcionarios de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación y venían sin nada. O sea, en esas reuniones, en una ocasión nos dijeron que si venía un exmilitar de apellido Sixtos, recuerdo, y en esa reunión nos dice que si sabíamos que esa casa que ahora era oficina de Febintra, de la Fiscalía Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia en Ciudad Juárez, que había sido de un narcotraficante muy famoso en Ciudad Juárez que le apodaban el greño, así que ahí había cinco sótanos y le pegaba al piso así con su pie y decía aquí tenemos cinco sótanos. Entonces cuando él empieza a decir eso, nosotros empezamos a sentir miedo y decimos no venimos a esto, venimos a que nos digan dónde está mi familia. Entonces ese tipo de hostigamientos, ese tipo de amenazas, en las noches los militares rodeaban nuestras casas. Yo recuerdo que andaban con lámparas en la noche y en nuestros patios y preguntábamos qué estaban haciendo y ellos decían que andaban buscando vehículos robados. Nosotros sabemos que el ejército no se dedica a buscar vehículos robados, sino que era una manera de decir sabemos que aquí vive, sabemos que aquí están. Y ese era el temor, o sea, teníamos mucho miedo, pero aún así seguíamos denunciando. Pusimos una de las denuncias fue en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alguien nos dijo que ahí, y recuerdo que Jaime Alvarado, hermano de José Ángel, desaparecido, puso la denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fueron los primeros que nos creyeron. Ellos vinieron de la Ciudad de México y así como nosotros les dijimos que había sucedido todo y el camino que habíamos recorrido para denunciar estos hechos, ellos hicieron esa investigación. Ellos llegaron al poblado, duraron ahí investigando, fueron a Nuevo Casas Grandes, donde estaba la camioneta, fueron al batallón, vinieron a Ciudad Juárez y finalmente en junio, creo que 28 de junio del 2011, salió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se le atribuye la recomendación, es la 43 diagonal 2011, y se le atribuye la responsabilidad al Ejército, a la Policía Federal y al Estado. Esa recomendación fue aceptada únicamente por militares y por el Ejército. La Policía Federal no la aceptó. Entonces, después de esto, el 14 de noviembre, del 12 de noviembre del 2012, nos citan en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tuvimos una reunión representantes y familiares con el Procurador de Justicia Militar. Él ahí nos dice que efectivamente la recomendación es aceptada porque sí hubo participación de algunos de sus elementos en estos hechos, y pues que eso no quiere decir que todos los militares sean corruptos, pero que sí ellos reconocían que había quienes sí lo eran. Y después de esto, vienen a Ciudad de Chihuahua, nos citan a los familiares y representantes, y la Secretaría de la Defensa Nacional da una indemnización a los hijos de las víctimas. En este caso, se le dio a la esposa de José Ángel, desaparecido por parte de Nixa Paola, que es mi hermana desaparecida, a mi papá, que era el que se quedó a cargo de las niñas de Nixa, y a la mamá de Rocío Irene Alvarado. Recuerdo que en esa reunión, en la Quinta Sola Militar, no quisieron ellos, el ejército no quiso que hubiera una minuta de esa reunión, entonces se les entregaron, yo recuerdo que esa indemnización fue de 180 mil pesos a cada núcleo familiar de Nixa, Rocío y José Ángel, y fue en efectivo. No hubo nada que constara, solo decíamos nosotros que queríamos algo de eso, y nada más les dieron como un recibo, fue todo. Y ya con eso, ellos decían que ya, yo creo, ya habían reparado el daño, no sé, pero nosotros seguíamos la búsqueda, seguimos siendo víctimas de amenazas, de hostigamiento, y el caso da un giro, porque este caso llegó a la ONU, llegó a MISI internacional, fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues porque era un caso muy bien documentado, cuando el gobierno decía, no fue el ejército, nosotros no fuimos, era tal el descaro del Estado mexicano, por decir, cuando la Corte Interamericana, ya cuando el caso llega a la Corte Interamericana, la Corte le manda a decir al Estado que pruebe que no fue el ejército, y el Estado mexicano nunca tuvo, no hasta ahorita, no tiene cómo probar que no fue el ejército. Ellos nada más decían, no fue el ejército, fue el crimen, pero la familia sí lo probaba. Recuerdo yo que ellos le responden a la Corte, en la Procuraduría General de la República, que no se cuenta con una denuncia, que se hizo una búsqueda exhaustiva y no se encuentra con una denuncia de esas personas que hayan desaparecido. Entonces, pues nosotros teníamos esa copia de la denuncia y la enviábamos a la Corte. Después decían que el general, el responsable, el coronel del batallón, el pego José Luján Ruiz, que no se encontraba tampoco, que no era un coronel que estuviera en el 35 Batallón de Infantería, pero luego la familia, recuerdo yo que esa vez nosotros vimos una nota publicada en un periódico de Ciudad Juárez llamado El Mexicano, donde cuando nosotros dimos con el nombre del responsable, como a la semana, creo el 16 de enero del 2010, fue removido de su cargo. Entonces, eso también lo mandábamos a la Corte. Aquí está una nota. Él era el coronel. Ahorita es verdad, ya no está ahí, pero fue removido de su cargo. Entonces, fue como esta lucha de siempre estar probando que lo que nosotros decíamos era la verdad, que quien mentía aquí era el gobierno. Y sí vivíamos con mucho miedo. Sí, me acuerdo que había retenes militares. Nosotros circulábamos de Ciudad Juárez a Ejido Benito Juárez, de Ejido Benito Juárez a Nuevo Casas Grandes, y nos tocaba pasar retenes militares. Nos bajaban del carro, nos revisaban. Y teníamos ese miedo, siempre escondíamos como que el expediente, que no vean que somos nosotros los que los estamos denunciando. Y siempre nos aconsejaban los representantes, cada vez que vayan a llegar a un puesto de control militar, avísennos. Y si en 15 minutos ustedes no llaman, nosotros ya sabemos que algo pasó ahí. O sea, así vivíamos. Cambiábamos la ruta. Un día nos íbamos por una carretera, y luego después acá por otro lado. O sea, no usábamos los mismos caminos. La familia siempre bajábamos. Éramos alrededor de 12, 15 familiares los que andábamos juntos en varios vehículos denunciando. Recuerdo yo que nosotros pasábamos día y noche durmiendo ahí afuera de las instancias con la esperanza de ver si nos daban una respuesta. En la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes, en el batallón de infantería, ya no nos permitían ni siquiera entrar. Yo recuerdo que en la Agencia Estatal de Investigaciones veían que llegábamos y ya estaba un guardia en la puerta con la orden de que no nos dejara pasar. Ya no nos atendían. Y por eso fue muy importante este caso. Yo creo que este caso es realmente importante porque se da en este contexto de violencia y en un alto índice de inseguridad cuando las Fuerzas Armadas toman el control. Yo creo que es importante no solo por la familia Alvarado. Este caso llega a la Corte Interamericana. Sale una sentencia, ¿verdad? La sentencia sale el 28 de noviembre del 2018 y sale una sentencia condenatoria para el Estado mexicano en el que se reconoce, la Corte reconoce que el responsable de desaparecer a mi familia fue el ejército. Entonces, hasta ahorita esta sentencia no se ha cumplido. La familia sigue exigiendo que se le dé el cumplimiento. Ya vamos para tres años que salió la sentencia y todavía no sabemos dónde está mi familia. Seguimos exigiendo la búsqueda, ¿verdad? Y por eso creo yo que es muy, muy importante. Muchas gracias, María de Jesús. Sí, sí es muy importante. Es muy impactante siempre escuchar estos hechos y también la respuesta de las autoridades que les decían con los militares no se metían, ¿verdad? Y las amenazas que han sobrevivido ustedes. Sabemos que en estos minutos solo nos ha podido compartir una parte de lo que ha sido su lucha, de todo lo que han vivido, pero este recuento nos ayuda muchísimo y ayuda al público a entender qué ha pasado en México, qué ha pasado en el caso de ustedes, que es conocido internacionalmente, y sobre todo por qué deberíamos trabajar para cambiar las cosas, para cambiar las políticas y las prácticas para que ya no exista este tipo de graves violaciones que impactan en familias y comunidades enteras. Así que muchas gracias. Después de esta ronda inicial de preguntas para nuestros panelistas, hemos oído hablar de algunas de las consecuencias más devastadoras de la militación de la guerra contra las drogas. Y para complementar lo que hemos mencionado, quisiéramos analizar la situación en la que estamos ahora mismo en la región y lo que podemos hacer para cambiar esta realidad y el curso de la violencia y el uso problemático de la lucha antinarcóticos para fortalecer los derechos humanos a nivel institucional y poder también hacer justicia a las víctimas. Así que con esto en mente, haremos una ronda más de preguntas para nuestros panelistas antes de abrir el turno de preguntas del público. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en cualquier momento en el chat y que las revisaremos justo antes de la ronda de preguntas, siendo conscientes también del tiempo, para intentar ceñirnos a sus preguntas y responderlas. Juliana, ¿qué está viendo usted en la región y la dirección en la que usted considera deberíamos estar yendo? La tendencia hacia la militarización. Existen iniciativas por parte de la sociedad civil o reformas por parte de algunos gobiernos para contrarrestar esta tendencia y reformular cómo abordar temas de drogas, que vienen en seguridad y cuáles reformas son necesarias. Gracias, Stephanie. Sí, creo que también siguiendo lo que decía María de Jesús, hay muchas familias y muchas personas que siguen atravesando situaciones como la que ella estaba relatando. Así que también sí creo que esta tendencia lamentablemente es algo que ha continuado en la región en los últimos años. Y creo también que la militarización en todo lo que tiene que ver con temas de drogas y de terrorismo, como también decía Adam, se ha sumado a cierta militarización también de zonas fronterizas y sobre todo ahora con lo que tiene que ver con la crisis sanitaria mundial producto de la pandemia de COVID. También se han cerrado muchas fronteras en la región y se ha desplegado muchos recursos militares en distintos países de la región. Creo que también hay muchas organizaciones que hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por situaciones de violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas y en pasos fronterizos. Y también la Comisión se ha pronunciado para hacer cesar estos despliegues de fuerzas armadas y también de policías militares y otras fuerzas en gestión en zonas fronterizas para lo cual tampoco están preparados. Y creo que no solo es una tendencia que se mantiene, sino que se acrecienta, lo cual nos preocupa un montón y creo que también estaremos de acuerdo en eso. Sobre todo también por el riesgo que esto presenta de que este aumento de esas funciones delegadas a las Fuerzas Armadas en un contexto de crisis, en muchos casos que también esto es plasmado en normativas formales, en otros no, pero son procesos que son difíciles de revertir en el corto y en el mediano plazo. Esta delegación de más y más tareas y más funciones aumenta la proyección de las Fuerzas Armadas en el sistema político con las posibles consecuencias negativas que todo eso implica, como ya estuvimos conversando. Y creo que sí, que la guerra contra el narcotráfico y el prohibicionismo en general vienen siendo impugnados por la comunidad internacional, por distintos actores que intentan pujar por nuevos abordajes de la cuestión de las drogas y perspectivas de reforma que tengan que ver con la regulación estatal de los mercados, con la descriminalización y la despenalización, y con un enfoque de reducción de daños. Y en ese sentido creo que es muy importante repensar también los indicadores con los cuales evaluamos y medimos la eficacia de las políticas de drogas. Las incautaciones no son un indicador adecuado, sino que necesitamos idear métricas desde una perspectiva de derechos humanos que puedan enfocar en los efectos en la salud, en las comunidades, en el acceso a la justicia, en la violencia en los territorios más pobres, y también, por ejemplo, en la afectación de los ingresos de los trabajadores informales que se vuelcan a actividades ilegalizadas. Y en este sentido, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas está implementando un índice global de políticas de drogas desde esta perspectiva. Creo que, en general, la militarización es un obstáculo más que una solución para pensar soluciones reales. Las medidas de endurecimiento que son típicas de estos procesos se justifican en demandas de seguridad o demandas de mano dura, pero a la vez retroalimentan la violencia, como decíamos antes. Entonces creo que eso también impide o pospone indefinidamente los cambios realmente de fondo que hacen falta para abordar problemáticas sociales y para abordar la altísima desigualdad que caracteriza a nuestros países en políticas de empleo, de vivienda, de salud. Y también creo que el recurso a estas estrategias expresa un problema que es fundamentalmente político, que es la ausencia de reformas policiales profundas, como realmente pensar si el argumento para abordar este tipo de problemas. Deberíamos entonces enfocar recursos estatales en reformas institucionales de las fuerzas de seguridad que estén basadas en estándares democráticos y de derechos humanos, y que permitan aumentar la eficacia de las fuerzas de seguridad en estas cuestiones. Y también creo, bueno, ya lo mencionaron Adam y Erlín, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas hacia accountability, aumentar los mecanismos de supervisión con participación de la sociedad civil, abrir documentación al público y profundizar procesos de acceso a la información policial y militar que siempre están opaca y escasa. Y finalmente creo que es importante también dar la discusión sobre las características y las orientaciones que deberían adoptar los sistemas de defensa de la región. Efectivamente pensar y discutir cuál es el papel que sí queremos que tengan las fuerzas armadas y la defensa nacional en democracia. Creo que es un debate que es necesario también dar. Y bueno, nada, un poco pensar en esos cambios para los cuales la militarización viene siendo no una solución, sino un problema. Gracias, Juliana. ¿Cómo sería una política de Estados Unidos para corregir su curso en cuanto a asistencia, capacitación y su papel en América Latina? ¿Cómo sería una mejor política? Voy a intentar hacer esto lo más rápidamente posible porque soy consciente del tiempo. Voy a compartir la pantalla para que no me tengan que mirar mientras lo hago. Pero si tuviera que decir algo muy rápido para responder la pregunta, yo debería decir que Estados Unidos debería colaborar con la región para aumentar la presencia estatal con el menor nivel de impunidad posible. La presencia estatal sin impunidad. Esto significa, en primer lugar, si un territorio en la región tiene mucha producción de droga, tránsito de droga o actividad de delincuencia organizada transnacional, es un indicativo de que el Estado no está ahí, que el gobierno ha abandonado este territorio. Entonces, hay que abordar esto. Hay zonas como el sur de Colombia donde estas fotos son de Reuters y del New York Times, lugares que son tan abandonados que no tienen dinero, no tienen pesos. Entonces, pueden comprar cosas por... Tienen que comprar cosas por peso. Entonces, esto tiene que parar y tiene que haber más presencia estatal y esto tiene que orientar los programas de Estados Unidos. Esto va estrechamente vinculado con la falta de credibilidad de las instituciones estatales, especialmente las civiles que en teoría deberían manejar el tema de la seguridad y el Estado de Derecho. Las calificaciones de aprobación en la mayoría de los países latinoamericanos de las fuerzas armadas, de la policía, del sistema de justicia, son súper bajas, según por lo menos una encuesta del Latino Barómetro hace unas semanas. Y esto debería guiar lo que deberíamos hacer en América Latina, lo que hay que fortalecer. Una parte, gran parte de estos son los sistemas de justicia. Aumentar la presencia estatal en zonas, en ciertas zonas, podría hacer la situación peor si todo eso, si el Estado es corrupto, porque uno querría fortalecer esto. Entonces, tendríamos que concentrarnos en fortalecer el sistema de justicia. Son muy ineficaces y no hacen que rindan cuentas los más poderosos, solo los pobres. Tenemos que ayudar a América Latina a cambiar. Esto hemos visto algunos experimentos y experiencias con los sistemas judiciales de diferentes países, donde han roto los vínculos entre la delincuencia y la impunidad, como la SICIG. Pero también hemos visto otros sitios donde se necesita un apoyo a largo plazo. La rendición de cuentas en materia de derechos humanos es muy importante, por supuesto, sobre todo aquellos abusos cometidos por las fuerzas militares y otras fuerzas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de la presencia estatal, de la seguridad, tenemos que continuar diciendo que eso va mucho más allá. Simplemente tener ahí personas con uniformes y pistolas. Y creo que los programas de Estados Unidos se han olvidado de esto. Hay que hablar de un sector entero de seguridad. Y tiene que ver entonces con tener tribunales, con mejores órganos de control interno, especialmente autoridades o agencias, organismos de fiscalización de estas agencias. Y uno no tiene un sector de seguridad de verdad o gobernanza, sino tiene también una fiscalización que funcione bien, unos medios de comunicación robustos, buenas ONGs, creíbles, una sociedad civil robusta. El desarrollar todo esto ayudaría a fortalecer la presencia del Estado sin impunidad. Pero es caro y para el gobierno de Estados Unidos significa que hay que generar fondos, toda una generación de compromiso para con los reformadores de la región que quieran hacer esto, socios que quieran hacer esto. Si los encuentran, entonces se puede dar una situación donde los militares se sacan de este tipo de papel y vuelven a las barracas, al papel ese a desempeñar en materia de defensa. Finalmente, en Colombia se desarrolló una hoja de ruta en este sentido para la presencia estatal sin impunidad de este principio. Ciertamente no es perfecto el documento, pero el Acuerdo de Paz de 2016 de Colombia ofrece cierta hoja de ruta en ese sentido. Y si Colombia lo sigue y Estados Unidos quiere apoyarlo para que simplemente podría ser una experiencia sumamente importante para encontrar un camino de salida al modelo actual. Muchísimas gracias, Adam. Esto realmente pone en perspectiva lo que un modelo democrático debería ser. Y es muy importante lo que has dicho en cuanto a ese sistema de justicia que podría reproducir la desigualdad. Entonces, hay que corregirlo. Luego, Colombia actualmente está viviendo un proceso histórico, una oportunidad histórica bajo el Acuerdo de Paz. Entonces, Arlene, nos gustaría preguntarte sobre este proceso y sobre su recomendación a futuro. El gobierno estadounidense ha brindado fondos para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia. Sin embargo, Estados Unidos también ha brindado cientos de millones de dólares en asistencia militar desde que entró en vigor el acuerdo, una gran parte para la participación militar en las misiones antidroga. ¿Cómo ha afectado esto a la implementación del Acuerdo de Paz? ¿Cómo se vería el cambio bajo un nuevo gobierno colombiano después de las próximas elecciones? ¿Y cómo debería la administración de Biden reorientar esa política antidroga a Estados Unidos, donde incluimos aquí el apoyo a los militares colombianos? Voy a dedicar un segundo a hablar lo que Adam ha dicho en su segunda intervención. Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. El punto de partida de esta conversación es la naturaleza del Estado, no solo en Colombia, en América Latina en general. yo lo sugerí en la primera intervención. La cuestión de la debilidad institucional del Estado es la raíz de muchos de los problemas relacionados con la falta de seguridad en América Latina, incluida aquí la securitización de ciertos temas que no deberían ser temas de seguridad, incluida también la militarización de diferentes estrategias para abordar el tema de la seguridad. Esto es básicamente lo que hace un Estado débil en cuanto a estos problemas que luego se retraducen y se convierten en amenazas que hay que abordar de esta manera. Entonces, desgraciadamente, tal y como ha mostrado una de las gráficas de Adam, las Fuerzas Armadas en América Latina son la institución más confiada, en la que más se confía. Así que esto es una señal de alarma muy importante junto con la Iglesia sobre qué tiene que hacer, cómo hablamos del Estado y qué hay que hacer para fortalecer el Estado y qué hay que hacer para hablar de seguridad y defensa de manera diferente. Entonces, volviendo a Colombia, yo creo que este gobierno colombiano y hasta recientemente la administración de Estados Unidos bajo Trump están continuando esas estrategias que han fracasado asociadas con la guerra antidroga y han tenido un impacto muy negativo en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular lo que tiene que ver con el capítulo sobre drogas ilícitas. Aquí no estamos mencionando siquiera la falta de entusiasmo sino su posición general a muchas de las disposiciones que tienen que ver con la FARC. Así que, de hecho, esto ha tenido un impacto sumamente negativo en particular. Yo aquí señalaría los pactos firmados con las diferentes comunidades cocaleras que estaban dispuestas a considerar programas alternativos como sustento de vida y se han visto frenados cuando analizamos el progreso en cuanto a reemplazo de cultivos, desarrollo alternativo, vemos muy poquito progreso. El tema de la titulación de la Tierra que está en la raíz del problema no ha avanzado realmente casi nada. Y aquí también tenemos que mencionar la insistencia por parte del gobierno de Duque, de Iván Duque, de continuar con la erradicación aérea. Desgraciadamente, o mejor dicho, por lo menos la administración Biden en papel ha dejado esto a un lado. Esto todo ha redundado en los fracasos mencionados aquí por todos los oradores a la hora de implementar el acuerdo de paz, especialmente todo lo que tiene que ver con drogas. A futuro, yo querría retomar algunos de los comentarios de Adam sobre Estados Unidos. No estoy segura, creo que Afganistán es un caso claro donde Estados Unidos u otro país del norte debería estar concentrado en la consolidación estatal porque hay tantos fracasos en torno a nosotros que es para mí difícil brindar ese argumento pero si la cuestión de la institucionalidad del Estado está en la raíz de algunos de estos problemas igual el gobierno de Estados Unidos entre otros debería reflexionar sobre cómo brindar esa asistencia de manera que redunden el fortalecimiento del Estado no solo de las fuerzas militares sino el Estado en su sentido más amplio cómo puede hacer el Estado para no repetir los fracasos del pasado y concentrarse en el fortalecimiento del Estado de una manera mucho más amplia no sé cómo lo van a hacer pero deberíamos concentrarnos en ello la administración de Biden está en esta situación en Afganistán aumentando y entienden que hay que pensar en estos fracasos para intentar hacer las cosas de manera diferente a futuro esa sería una de las cosas que yo mencionaría en cuanto al gobierno de Estados Unidos luego en cierto modo me ha sorprendido de manera positiva esta estrategia integral antinarcótico antinarcóticos anunciada por Estados Unidos la semana pasada se incluyen muchas de las mismas estrategias en este documento que tienen que ver con la seguridad la justicia el desarrollo económico pero quería señalar que hay un énfasis bastante sólido en cuanto al desarrollo integral de la seguridad en zonas rurales y el desarrollo económico también entonces el acuerdo de paz firmado con la FARC en La Habana es uno de los documentos más progresistas en ese sentido más ilustrados en cuanto a qué hacer para consolidar la paz en Colombia y cómo se pueden abordar estos temas que tienen que ver con la debilidad estatal de nuevo el gobierno que estoy hoy el gobierno el documento que estoy mencionando habla de esto así que si el gobierno de Duque está parando opuesto a muchas partes del acuerdo de paz de Colombia el gobierno de Estados Unidos está mostrando una posición a favor de la implementación del acuerdo y esto es un aspecto que cabe recalcar porque es positivo además de esto ese énfasis en protecciones medioambientales es algo relativamente nuevo aunque hace hincapié en los delitos medioambientales más que en la protección en sí pero este es un nuevo espacio para pensar en el papel de Estados Unidos y en las políticas antidroga bajo una lupa diferente y luego se ha hablado de un tratamiento basado en evidencia que tiene que ver con la política antidroga de Biden debería aplicarse de igual manera a la oferta este documento habla de ello muchos críticos de la guerra antidroga han señalado la necesidad de pensar en nuevas estrategias que sean más eficaces y que se basen en las evidencias la evidencia muestra ese fracaso total de la guerra antidroga así que creo que sería interesante que el gobierno de Biden analizara esto y aplicara lo aplicara a otras estrategias que tienen que ver con la lucha en aras de la reducción de la oferta y luego finalmente 30 segundos 30 segundos el gobierno de Colombia se enfrenta a elecciones presidenciales el año que viene muchos candidatos más de 30 que es muy difícil visualizar cómo se va a desarrollar todo esto lo que yo diría igual es sumamente optimista ahora mismo pero los sectores más centrales y progresistas de la sociedad colombiana tienen una oportunidad real de nombrar un presidente nuevo para este país si ese fuera el caso revisar esa estrategia antinarcóticos sería muy importante porque ha fracasado enormemente en Colombia y hay que presionar para proteger la implementación del acuerdo de paz y negociar acuerdos con otros actores no estatales y violentos espero que eso esté como parte central de los esfuerzos del gobierno gracias Arlene me complace ver que hay ámbitos en los que podemos apoyar y esto nos lleva a la última pregunta sobre la lucha de su familia seguramente las personas que nos están siguiendo quisieran escuchar cuál es el estado actual del caso ya nos contó que el estado mexicano no ha cumplido la sentencia de la corte interamericana si nos puede decir nada más qué están exigiendo en este momento al estado mexicano no se escucha creo que está en mute ahorita este estamos exigiendo pues la presentación con vida que que se que se siga buscando mis familiares este aún no sabemos dónde están no sabemos qué pasó con ellos exigimos que que pues sean sentenciados los responsables verdad tienen que ser juzgados y sentenciados este tampoco creo que el gobierno sigue protegiéndolos también en la sentencia se dice que el gobierno tiene que dar una disculpa pública en la que tiene que estar los militares la Secretaría de la Defensa Nacional y en las reuniones que que hemos tenido para el cumplimiento de la sentencia hace dos años que que el que el señor Alejandro Encina se se comprometió verdad a a darle el cumplimiento y el seguimiento a esta sentencia y no lo ha hecho a dos años todavía no podemos tener una reunión con él creo que es es no hay interés por parte del Estado mexicano en en querer cumplirla en las reuniones que hemos tenido la la Secretaría de la Defensa Nacional este no se ha presentado entonces creo que hay una falta de compromiso por el gobierno pero nuestra exigencia siempre es saber dónde están qué pasó con mis familiares encontrarlos muchas gracias vamos a estar siguiendo lo que pasa en el proceso de cumplimiento de este caso tan importante ahora vamos a abrir la sesión a las preguntas públicas hemos visto una serie de preguntas que ya se han planteado y va a ser para mí un placer darle la palabra a mis a los panelistas una de las preguntas que tenemos bueno de una persona que está haciendo una investigación sobre desplazamiento interno y desaparición en el contexto de la guerra contra las drogas en México me gustaría preguntar a los panelistas qué particularidades observan en el caso mexicano si consideran que puede verse como un caso emblemático de las consecuencias y el fracaso de esta estrategia de seguridad y a Adam Isaacson quisiera preguntarle qué se responde cuando se pregunta cuál hubiera sido el impacto en la región de una estrategia más civil y de colaboración en lugar de esta estrategia militarizada y qué puede decir en lo que se refiere a las reformas institucionales concretas en el área de defensa para mejorar el control civil de los militares más allá de un ministro de defensa y qué pueden incentivar cómo pueden incentivar los gobiernos en particular los presidentes cuando se priorizan soluciones a corto plazo para una reelección y cambiar la perspectiva a soluciones a largo plazo en lo que se refiere a la reforma del sector del sector de seguridad así que Adam puede empezar usted sobre qué hubiera sido distinto si Estados Unidos hubiera hecho como una política más basada en lo civil más basada en las reformas desde el inicio yo creo que hoy en día veríamos muchos más militares con mucho menos poder político pasando mucho más de su tiempo en sus cuarteles hubiéramos visto instituciones civiles más fuertes hubiéramos visto más espacio para debatir las políticas de seguridad con el involucramiento del poder de la sociedad civil hubiéramos visto de esos círculos que hice del sector de seguridad esos otros círculos muchos más fuertes y eso me lleva a la otra pregunta que se refiere a la reforma institucional creo que deberíamos seguir ese modelo de sector de seguridad los militares no deberían ser el 100% del sector de seguridad deberíamos tener unas entidades de supervisión sólidas tener un debate legislativo activo con insumos de expertos sobre cómo se puede presupuestar con este sector cómo es qué tipo de amenazas estamos haciendo frente cuál es la cultura militar y capacitar a las fuerzas armadas en lo que sofre la planificación y preparación y preparación pero la verdad es que ahora mismo hemos visto que hay poco interés en el ámbito de la sociedad civil y por participación en el ámbito de seguridad y la seguridad se ciñe simplemente a los militares eso tiene que cambiar una asignación financiera mínima ya podría tener un efecto en lo que se refiere a incentivar a los gobiernos a buscar soluciones a largo plazo en todos los ámbitos es muy difícil incluso cambio climático uno de los fallos de la democracia es asegurar es que justamente no se puede asegurar que una política se pase de un mandato a otro incluso ahí lo vemos en la política del acuerdo de paz es difícil implementar reformas a largo plazo dentro de la constitución encontrar formas en la que se puedan crear mecanismos de rendición de cuentas esto se refiere más bien a la importancia de la opinión pública y cómo éstas se convierten en programas a corto plazo en vez de tener políticas que puedan satisfacer los varios retos y eso es uno de los retos a los que hace frente la democracia la siguiente pregunta que ha entrado aparte de las medidas las misiones de seguridad que otros papeles pueden tener los militares más allá de la lucha antinarcóticos hay otros papeles o simplemente un fallo ser optimista Juliana tiene también respuestas a estas preguntas sí voy a intentar responder en inglés creo que algunos de los movimientos que hemos visto que están rediseñar lo que es el uso de la policía y la seguridad podrían tener respuestas prometedoras aparte de ese movimiento de reducir la financiación de la policía deberíamos estar replanteándonos lo que significa la seguridad para nosotros qué hace que una comunidad se sienta segura porque podría ser que no sea la policía ni los militares puede que hayan otros factores que deberíamos tener en cuenta y creo que lo que deberíamos defender es promulgar la participación de estas comunidades que puedan participar del debate y explicar lo que funcionan en sus comunidades y qué les hace sentir seguras una de las reformas que deberían plantearse es hacer una distinción entre la defensa y la seguridad y no meterlos a todos en el mismo en la misma contemplación son problemas de naturaleza distinta y necesitan soluciones distintas la sociedad civil tiene que defender esa causa evitar copiar modelos de otras regiones que no tienen las características que tiene la sociedad latinoamérica y más bien centrarse en esfuerzos locales identificar métricas más eficientes que pueda producir información más útil que puedan empujar a estos gobiernos a crear soluciones que funcionen para nuestras comunidades muchas gracias y Adam otra pregunta perdón para Arlene Arlene Tickner es bastante optimista sobre la posibilidad de tener un cambio de modo de operación por parte de la administración de Biden lo comparten esa perspectiva los demás panelistas y si no pues Arlene y luego respondemos a demás preguntas muchas gracias por su pregunta y gracias esencia McClintock a la que voy a saludar también pues sí soy optimista pero con reservas espero no haber transmitido la impresión equivocada creo que después de 50 años de una política muy parecida por parte de Estados Unidos es muy difícil hacer un cambio radical obviamente la lucha contra las drogas se ha institucionalizado y en este aspecto esa burocratización también es muy difícil de desmantelar y por otro lado estamos viendo señales de cambio en Estados Unidos y no solamente en el gobierno sino a nivel de Estados como se ha contemplado nuevas formas de legalizar el cannabis en algunos estados y esto puede incluir o repercutir en un cambio de políticas de drogas a nivel nacional estamos viendo señales de cambio si bien lentas y en el caso de Colombia estas se han traducido en un cambio de discurso por parte del gobierno de Biden el hecho de que el gobierno está haciendo de una forma muy cautelosa haciendo énfasis sobre el acuerdo de paz y su implementación en su discurso político evitando cualquier referencia a la fumigación aérea que sabemos que ha estado siempre en la raíz de las políticas de Estados Unidos ante Colombia es algo bastante significativo porque esto es una iniciativa que quiere también propunar el gobierno de Duque y esto es también una estrategia que está rescatando el gobierno de Colombia y creo que la falta de mención por parte del gobierno de Estados Unidos es una señal positiva ahora en lo que se refiere a la reforma del sector el sector de seguridad estoy totalmente de acuerdo creo que está en la raíz del problema que estamos viendo en Latinoamérica como ya se ha mencionado no solamente se trata de esos círculos concéntricos que ya he mencionado sino que lo último que he mencionado lo más importante hay muy pocos expertos civiles en este ámbito y tampoco hay interés político en estos temas en América Latina en particular en los sectores más progresistas o de izquierdas desde mi punto de vista la seguridad de la defensa si hay interés público o político siempre recae bajo la derecha y estos círculos y ciclos refuerzan esas tendencias que ya hemos tratado creo que ha llegado la hora de que los sectores progresistas y políticos tengan mayor interés en la reforma del sector de seguridad en el ámbito de la defensa de la seguridad con una perspectiva que ya hemos mencionado en cuanto a la sociedad civil Latinoamérica ya se caracteriza por esa crisis profunda la democracia el escepticismo que se refiere a estas instituciones y se plantea ese dilema de cómo reincentivar ese interés de la sociedad civil dentro del debate democrático creo que eso es un tema que se tiene que plantear también cómo se tiene que cambiar estas estratégicas antinarcóticos pero también cómo cambiar las políticas en términos generales gracias creo que ya hemos terminado la serie de preguntas tenemos 60 segundas si hay algún miembro del panel que quiera compartir sus últimos puntos de vista conclusiones que no hayan compartido todavía bueno pues si no es el caso hemos compartido tantas opiniones observaciones e información de utilidad hemos llegado al final de esta reunión muchísimas gracias a todos por participar de esta sesión no es el fin de una conversación más amplia de hecho aquellos que están escuchando por favor queden pendientes de la quinta y la sexta sesión de esta serie de lucha contra drogas y esperamos poder contar con ustedes en las próximas sesiones muchísimas gracias y les esperamos en la próxima